Amigos, ¿cómo están? Hoy destaca en la información, atención, chavos que estudian secundaria, prepa o universidad y que viven en el municipio de Querétaro, tienen la opción de acceder a una beca que otorga el municipio capital. Entra en la dirección que aparece aquí en la pantalla y conoce todos los detalles. Hasta 25% ha sido el ausentismo laboral por culpa de Omicron durante esta temporada en las empresas en Querétaro. Así lo dio a conocer en la entrevista exclusiva para RR Noticias, Jorge Rivadeneira, líder de Canasintra en el estado. Y se queda guardadito, un juez determina que el exdirector de petróleos mexicanos, Emilio Lozoya, permanecerá en la cárcel por el caso Odebrecht. Ya se veía disfrutando de un pachangón y, ¿por qué no?, pidiendo comida china en su penthouse, el señor Lozoya, pero el juez dijo que no. Soy Ángel Solís y te informo en RR Noticias, el noticiario más escuchado en Querétaro. Cada mañana de 5 y media a 10 for Top Music. 91.7 12 cm D welfare de los amicors in Goshun. 19 horas a 16 horas o 24 horas o 24 horas o 45 horas. 24 horas a 11 horas o 25 horas de asunto, el total niργal. 20 horas o 25 horas a 23 horas. 12 horas.